de la semana. Seguimos en Un Paz Noticias siempre en vivo, son ya las cinco con treinta y nueve minutos, y el día de hoy y mañana se está realizando en Trujillo la campaña de vacunación contra la COVID para un público específico como son personas que sufren de algunos problemas de salud mental. Por eso que importante siempre abordar esta problemática de la salud mental en en las personas de diferentes edades. Vamos a conversar el día de hoy con la psicóloga Linda Sotelo, ella es docente en la escuela de psicología de la Universidad Privada Antón Orrego, para hacer un análisis de cuál es el diagnóstico y el tratamiento y cómo se pueden prevenir. Siempre es importante establecer una cultura de prevención en la sociedad para evitar las enfermedades, en este caso, las enfermedades mentales. Proceso Linda Sotelo, bienvenida a UPAO Noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto, encantada de estar con ustedes nuevamente. Gracias, siempre también para nosotros es un, es muy gratificante poder seguir conversando y tener la oportunidad que usted nos oriente y ayude, sobre todo, a guiar a nuestros televidentes e internautas en un aspecto tan importante como es la salud mental. ¿Cómo podríamos definir, profesora Linda Sotelo, a las enfermedades mentales? ¿Cómo se determinan, cómo se diagnostican y cuál es el tratamiento que siguen estas? Bueno, este, diagnosticar las enfermedades mentales es un tema bastante amplio, ¿no? Que significa tener en cuenta una serie de signos y síntomas para poder especificar qué tipo de trastorno es al cual nosotros nos estamos refiriendo. Nosotros los psicólogos manejamos una serie de instrumentos, obviamente, para poder hacer un diagnóstico certero de estos trastornos, pero digamos que en líneas generales estos trastornos se pueden clasificar, digamos, en términos simples en tres grandes grupos. Aquellos que tienen que ver, los trastornos que tienen que ver con el aspecto afectivo emocional, aquellos trastornos que tienen que ver ya con el aspecto más patológico, como las denominadas psicosis, ¿no? Y aquellos estados o afecciones mentales que tienen que ver con el aspecto del desarrollo o del neurodesarrollo, ¿sí? En el primer grupo entrarían, por ejemplo, lo que conocemos comúnmente como la ansiedad, la depresión, ¿no? Este los trastornos de alimentación severos, todo ese tipo de de problemáticas que conocemos, ¿no? En el otro grupo. Por factores afectivos, decía usted, ¿verdad? Claro, por factores afectivos y emocionales, ¿no? En el otro grupo sí ya hablamos de de cuestiones de como de esquizofrenia, psicosis, paranoia, ¿no? Ya netamente más patologías. Y en el otro grupo más patologías. Y en el otro grupo ya estamos hablando del neurodesarrollo, es decir, por ejemplo, los niños autistas, por ejemplo, los niños con retardo mental, ¿no? Etcétera. Entonces, en esos grandes grupos, digamos que para hacerlo simple, este, hacemos esa clasificación en este momento. Bien. Así se definen un poco. Sí, en el primer grupo que usted muy bien lo describió, profesora, tiene un gran poder de influencia, obviamente usted, los psicólogos, los profesionales de la salud emocional. ¿Cómo se puede prevenir o cómo se puede identificar en la familia? ¿Cuáles son los los indicios, los síntomas más evidentes para poder decir, hay que poner un alto, hay que preocuparnos y llevemos a a esta persona a una a un tratamiento o a una evaluación psicológica? A veces hay mitos, ¿verdad? Que todavía no podemos erradicarlos y la gente dice, no, ¿para qué voy a ir al psicólogo? El psicólogo, yo no estoy loco. Lamentablemente mucha gente cree que el psicólogo es la persona que tiene algún problema, ya más allá de lo que usted acaba de mencionar. Eso no es así, ¿verdad? Claro que no, ¿no? Los psicólogos tratamos no solamente patologías, sino también problemas afectivos, emocionales, que obviamente van a influir en el comportamiento de las personas. Y como tú dices, siempre hay señales, sino que a veces no, no somos capaces de reconocerlas o pasamos por alto muchas de estos comportamientos, ¿no? Es toda aquella conducta, todo aquel comportamiento que nosotros observemos en nuestros niños, en nuestro familiar, de repente que va un poco, sale fuera, digamos, de la normalidad, entre comillas, de lo que comúnmente nosotros conocemos como normalidad, tiene que ser una señal. Cualquier cambio de comportamiento que está fuera del comportamiento, digamos, cotidiano de la persona, nos tiene que llevar a la pregunta de qué está pasando, por qué está cambiando la persona de esta manera, qué lo ha llevado. Siempre hay un factor detonante, pero antes de eso, también hay factores estresantes o antecedentes que se van juntando, digamos, acumulando, y luego con un suceso se detona, ¿sí? Pero siempre hay señales que las personas podemos evidenciar con los cambios del comportamiento que las personas puedan tener. En los niños, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, de repente se aíslan, de repente no pueden, no quieren el contacto con los demás, ¿no? De repente pierden el apetito, tienen problemas de sueño, tienen mucha ansiedad, etcétera. Todos aquellos indicadores nos van señalando que algo está pasando con la persona, y siempre estar atentos, ¿no? Papi, mami, siempre debemos estar atentos a estos cambios de comportamiento en los niños y en los adolescentes, incluso en las personas de la tercera edad también. Claro que se han visto por esta pandemia, por esos tiempos difíciles, alterados, el ritmo de vida de muchos adultos mayores, y justo es lo que le iba a preguntar, ha cambiado totalmente su estilo de vida, un adulto mayor que tal vez está acostumbrado a ir a a los llamados clubes de la tercera edad, a hacer actividades deportivas, recreativas, artísticas, muchos adultos mayores practicaban el tai chi, las danzas folclóricas, y otro tipo de actividades que los mantenían, como se dice, en una constante interacción con personas de su entorno, de su misma edad, y hoy en día están en casa, ¿verdad? ¿Cómo, cómo aliviar esa situación en estos adultos mayores, por ejemplo, profesora Linda Sotelo? Algo muy importante para estas personas, no solamente para estas personas, sino en general para todos los que nos hemos tenido que confinar, como tú dices, pero especialmente para ellos porque son considerados una población vulnerable, como sabemos, pero algo muy importante, la clave así esencial, básica, es el apoyo social. El apoyo social que venga de la familia, que venga del entorno más cercano a esa persona, que busquemos actividades alternativas a aquellas que ya no puede realizar, ¿no? Este, de repente dentro de la casa, con alguna plantita, con alguna responsabilidad, momentos de esparcimiento, para ellos funciona mucho, por ejemplo, el sentido del humor, buscarle ahora con este medio tecnológico, buscarle aquellas series que de repente pueden motivar la risa en ellos, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, no sé, escenas, por ejemplo, de Cantinflas, ¿no? De Charlie Chaplin, una cosa así, ¿no? De una película de Cantinflas que nunca pasan de moto, ¿no? Así es, ¿no? Así es, cositas así que ellos vayan viendo y que los tengan en contacto. El que nosotros nos tomamos el tiempo también de, por ejemplo, compartir espacios con ellos, ¿no? De repente en el desayuno. Jugar las cartas, el casino, el dominó. Exacto, exacto. Incluso, incluso aprovechar aquellos conocimientos un poco, digamos, que podríamos llamarle hasta ancestrales que ellos tienen y que los pueden compartir a sus hijos, a sus nietos, a través de historias, ¿no? Y el sentir que los escuchan es una de las cosas que los va a mantener mucho más activos y sintiéndose importantes, ¿no? Porque suelen sentirse inútiles, como que ya para qué estoy, no sirvo, se pueden deprimir. Entonces, el apoyo social que tenga de la familia es básico para que este aislamiento no afecte más de lo debido a las personas de la tercera edad. Igual que a los niños, ¿no? Que también obviamente ha afectado. En ellos se evidencia más, obviamente, en su comportamiento, ¿no? De repente están más inquietos, más irritables, se enojan, quieren salir, se molestan, porque su misma naturaleza les pide, ¿no? Salir y el confinamiento es difícil para todos. Perfecto. Ahora ya para ir terminando la entrevista a la profesora Linda, en el segundo grupo que usted mencionó, esas enfermedades mentales, que ya está la esquizofrenia y otras, por ejemplo, ahí muchas veces también ya requieren un tratamiento y una medicación, ¿verdad? Así es. En ese caso, sí, nosotros los psicólogos apoyamos con las terapias ocupacionales, con las terapias en el aspecto emocional, afectivo, pero necesariamente sí se requiere de la intervención de un psiquiatra, de un neurólogo, alguien que de acuerdo a las características de la problemática de la enfermedad, del trastorno, pueda dar algunos medicamentos que puedan controlar un poco las respuestas a veces muy exacerbadas, ¿no? De estas personas o que de repente tienden a caer mucho en depresión. Entonces, tiene que haber un trabajo interdisciplinario donde podamos apoyar, ¿no? Apoyarnos mutuamente los profesionales y buscar el bienestar de las personas, ¿no? Es difícil también el tratamiento de estos casos, tienden a tener sus épocas de 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 repente de crisis, claro, ¿no? Y hay que controlar. Y este confinamiento, Beto, este ha afectado también a estas personas, ¿no? Es difícil, ¿no? Eh al inicio decías que me comentabas también, por ejemplo, que estaban vacunándolos, ¿no? A estas personas. Lo que me decías al inicio. Hoy y mañana hay se ha dispuesto el gobierno regional la vacunación para este grupo de personas vulnerables que son los las personas que tienen enfermedades mentales graves. Así lo ha precisado el gobierno regional. ¿A qué se refiere esto de enfermedades mentales graves? ¿Cómo lo interpreta usted como psicóloga? Y por qué es importante vacunarlos a ellos? En realidad creo que han querido este digamos que agruparlos, ¿no? Eh y dándoles importancia porque son un sector bastante vulnerable. Que de repente muchos piensan que no, están en casa, no le va a afectar, pero sí. En realidad no es que ellos tengan una mayor predisposición hacia que a que se contagien con el coronavirus. No es eso. Sino que ellos generalmente dependiendo del trastorno, como te he mencionado, pueden no medir los riesgos, ¿no? Por un lado. Y pueden no tomar las medidas de autocuidado. Y así su y si sumado a eso vemos que ellos pueden tener también otro tipo de alteraciones disfuncionales, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares o de discapacidad, ¿no? Física, motora, etcétera, neurológica, como que agrava un poco el el caso, ¿no? Hay estudios que están haciéndose recientemente con esto del coronavirus que indican que posiblemente ellos tengan una mayor predisposición a quien sabe poder fallecer con más probabilidad que las personas que aparentemente estamos sanas, pero todavía están en investigación, pero sí la importancia es por la falta de capacidad que ellos tienen para medir los riesgos. Claro, no son conscientes en su magnitud de lo que pueden hacer. Así es, así es. Entonces, sí me parece una medida importante, ¿no? No delegar a estas personas que necesitan, obviamente, de cuidados. Y las personas que están a su alrededor que los cuidan, también necesitan esta protección. Entonces, es todo un círculo que debe generar alrededor de estas personas que necesitan estos cuidados. Perfecto, profesora. Muchas gracias. La psicóloga Linda Sotelo estuvo con nosotros haciendo, pues, una amplia información, compartiendo conocimientos respecto a las enfermedades mentales, su diagnóstico, tratamiento, y por qué es importante que estas personas se vacunen, como ya se están vacunando entre hoy y mañana. Muchas gracias a profesor Linda Sotelo, muy amable. Gracias. Muchas gracias también a ti, encantada. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, regresamos con más información en Upago Noticias.